¿Qué es el Castillo San Alberto? Muy pintoresca y está en bastante buenas condiciones. Vamos a ver si podemos entrar, si no nos encontramos con ninguna sorpresa. No creo, pero bueno, siempre está la posibilidad. Acá estoy acompañado por Ale, mi compañera de toda la vida. Y bueno, espero que les guste. Nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Wow Fíjense lo que es esto He visto chimeneas hermosas en otras estancias Pero esta la verdad que Está Impecable Preciosa Fíjense Acá hay unos vitró Que gracias a Dios El vandalismo No los destruyó Acá hay un cuarto, todavía hay muebles Acá hay como una persiana metálica Y esto aparentemente es como una sala de estar A donde la gente se sentaría para tener vista hacia el parque Tengamos en cuenta que allá enfrente Estaba la pileta La piscina Tremenda piscina Una belleza Acá está la cocina Fíjense De que época Las cocinas económicas que le decían a leña Acá hay un sótano Tengo muchas ganas de entrar No se ve nada en el sótano A ver Allá Es muy chiquito No se ve absolutamente nada El 7 de mayo de 1869 Diego de Alvear adquiere 250.000 hectáreas Por un problema fronterizo entre provincias Los campos donde se ubica la estancia Se convierten en parte de la provincia de Buenos Aires En octubre de 1893 Ricardo Lezica y Pedro Christoffersen En nombre de sus esposas Teodelin Alvear De Lezica y Carmen Alvear de Christoffersen Se presentaron al gobierno de la provincia de Buenos Aires Solicitando la aprobación de una colonia Llamada San Ricardo La casa principal fue construida a principios del siglo XX En la década de 1930 Las tierras fueron heredadas Por Carmen Christoffersen Alvear Casada con Alberto Dodero Desde ese momento la estancia adquiere su nombre actual Esta es la escalera Preciosa Y sube Miren el trabajo de la madera ¡Qué belleza! Acá hay una habitación Encontramos Otra chimenea Preciosa Armarios Armarios Acá hay un baño Una bañera de aquella época Hermosa Hay partes Más modernas Evidentemente ha vivido gente Mucho después Mucho después de que se Se haya inaugurado Por supuesto Tal vez En la década del 60 o del 70 Haya habido Alguien que haya vivido aquí Acá hay otro baño más Otro baño Grande Ah bueno Un hidromasaje No se privaron de nada Otra habitación Con vista Al parque Y otra chimenea Hay que ver Esta habitación Fíjese en las puertas Qué calidad ¿No? Y acá Lo que parece que fuera La entrada a otra habitación En realidad Es un vestidor O un placar ¿A dónde? La gente guardaba la ropa ¿No? Por supuesto ¿Eh? Los estantes Pequeños placacitos Comparado con lo que uno tiene En la casa Esto es Un lujo Un lado 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 Un espejo El otro dormitorio También lo tiene Entonces tenían Esto Cada dormitorio Pero después Había un baño En común No sé si en común Porque hay tres baños Acá arriba Sí Pero hay una ya Dos Sí Pero con el baño Sí Y el otro está nuevo Sí O sea Fíjate Una pieza Otra pieza Otra pieza Salen las piezas A los dos baños Claro Ah Hay dos baños Exacto Otra habitación Otra habitación Están más rotos Evidentemente Al estar la puerta abierta Entra la lluvia Y la madera Se va pudriendo Tremenda casa Tremenda casa Ya uno como que se pierde Porque Da tantas vueltas Acá es donde entramos Muy bien Acá hay un balcón Acá hay un balcón Este parque Este parque Tiene que haber sido Precioso Hay árboles de todo tipo Precioso Esos son los trabajos Deberían hacer los trabajos De herrería Acá En este balcón Miren Miren Esto tiene un valor Increíble Miren 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 Vean, allá se ven casas que también están abandonadas, en medio del sembradío, fíjense. Tal vez después vayamos a ver. Miren los trabajos de las columnas, la herrería, un lujo. Acá hay otra escalera, vamos a ver. Muy empinada la escalera. Todo hecho de un material de primerísima calidad, no se privaron de nada. Acá hay un cuartito, conduce a este cuartito. Puede ser el lugar de la limpieza, porque tiene abajo un bañito. Ajá. Hermosa la casa, el castillo San Alberto. Realmente unos trabajos muy finos. Una construcción muy buena. Y es de agradecer realmente a que, dado que viene mucha gente a recorrer, porque están pintadas las paredes. Y se ve que viene gente. Pero gracias a Dios, la mayoría de los vitro y las ventanas están preservadas. Están bastante cuidadas. Pero, inevitablemente, como siempre digo, el tiempo, el vandalismo, la naturaleza, van deteriorando y destruyendo estos lugares tan, tan lindos. Ojalá que este video sirva para que en las generaciones futuras vean lo que fue esta mansión tan hermosa. Aquí se ve que estaba el filtro que utilizaban para la pileta, para la piscina. Quiero creer que debe ser el sistema que utilizaban en aquella época para el filtrado del agua. Está en una galería, una enramada, increíble. Al lado de una impresionante araucaria. Vean lo que es araucaria. Esto tiene muchísimos años, ¿eh? Esto está debajo de la estructura donde estábamos sentados antes, en la punta de la piscina. Y es un ambiente muy grande. Y hay como, bueno, guardadas, entre comillas, artículos. De todo tipo. No nos imaginamos para qué pudo haber sido utilizado esto en su momento. Tal vez, para guardar las cosas que se utilizaban para el mantenimiento de la pileta. O tal vez, hayan sido los vestuarios. Aquí se muertos. Muy grande. Como se puede ver. Vienen que hay columnas. Y aquí se ve como un pozo Tiene una tapa Y le vemos la tapa Y no sabemos para allá abajo Que puede ver a mí A ver a cómo la me cae De abajo Ah, sí Sí, sí Bueno, acá se ve Un triciclo Muy antiguo No sé qué es, pero Tiene el aspecto de un triciclo Esto es muy antiguo Muy viejo La jaula, no sé Bueno, una cosita más Que hemos encontrado En este fascinante En este lugar Era la casa del encargado De esta estancia Vamos a ver Ah, es gigante Acá hay como una habitación Muy grande El baño El baño Y esta sería como una sala de estar El comedor Hermosa casa En el baño de la casa Donde comerían los asados Las tardecitas de verano Y acá Aparentemente Esto eran unas caballerizas Muy alto el edificio Acá arriba Se ve que guardaban el pasto Y están las caballerizas Y están las caballerizas Tiene como una parte posterior también No faltaba nada en esta estancia Realmente Muy buena construcción Y muy buen gusto Y muy buen gusto Bueno amigos Acabamos de recorrer De inspeccionar El castillo San Albert El castillo San Albert Está ubicado En cerca de Diego de Alvear En provincia de Buenos Aires Al límite con Santa Fe Un espectáculo realmente Una locura Este castillo Es una construcción magnífica Unos trabajos Muy muy artísticos Muy lindos Espero que les guste Y si les gusta Bueno Como digo siempre Suscríbanse a mi canal Denle like Que así nos ayuda A seguir con esta locura Que comenzó como un hobby Y ya es Algo que Necesitamos hacer sí o sí Les agradezco mucho La compañía Y espero que Que les guste Un beso a todos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!